¡Suscríbete! 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 ¡Cando, creando, poder popular! ¡Cando, creando, poder popular! ¡Suscríbete! 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 Seguí insistiendo que la educación gratuita solo es posible mediante la construcción popular del conjunto de los estudiantes, con el conjunto de sus familias, y esa es la idea de la marcha del día de hoy, en el fondo contextualizarla en torno a ese llamado. Nosotros creemos que el movimiento social tiene que tener una constante proyección en el tiempo, entendiendo que el fortalecimiento público, entendiendo que las demandas reivindicativas que tenemos ya no tan solo nos pertenecen a nosotros como estudiantes, sino que al conjunto de la ciudadanía chilena y queremos apuntar a su proyección, a su fortalecimiento a partir de la misma. Hay que seguir apoyando al movimiento, ellos ahora están empujando por un mayor presupuesto, yo creo que ese es el camino, hay que financiar una mejor educación de calidad para que todos los chilenos tengan una buena educación de calidad. No se han cumplido nuestras demandas y hay que seguir hasta el final, si ellos están sordos, nosotros tenemos que tratar de que nos escuchen. Mira, nosotros creemos que deberían estar no solo todos los trabajadores, sino que todos los ciudadanos, todos tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos amigos que están estudiando o que van a estudiar, que tienen derecho a tener una educación gratuita y de calidad. Y nosotros en esta oportunidad venimos porque consideramos que la salud y la educación son derechos sociales, a los que tienen derecho todos los chilenos, todas las chilenas, y creemos que el Estado debe ser responsable de ello. Los cabros tienen, a ver, tienen todo el derecho a reclamar lo que están haciendo, tenemos nietos que también tienen dificultades para educarse en la universidad, entonces nuestro compromiso es realmente hasta el final. No podemos estar cómodos, quietos, viendo que los jóvenes siguen luchando. Y el gobierno de sordos y ciegos no huele, no escucha, no los pesca para nada. Cuando nosotros salimos a la calle salimos con un compromiso, hasta el final, hasta vencer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!